¿Qué tal? Les saludamos un día más desde los estudios de Azabares. Durante los próximos 10 minutos repasaremos las noticias más destacadas de la Universidad Miguel Hernández. Pero antes de comenzar, como siempre, les envío el saludo de todo el personal del Servicio de Comunicación que hace posible este programa. Y muy especialmente, ¿de quién les habla? Claudia Cozar. Hoy es martes 6 de julio de 2021 y cuando pasan unos segundos de la una de la tarde, desplegamos el relato informativo. ¡Arrancamos! La UMH recibe al estudiantado que se presenta la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la Universidad, la SPAU. Dayanara Coronado amplía la noticia. La Universidad Miguel Hernández acoge estos días la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la Universidad. En este sentido, el director del área de las pruebas de acceso a la UMH, Javier Gómez, ha detallado el número de alumnos que se presentan y su perfil. Tenemos un total de 581 matriculados en la Universidad Miguel Hernández. Uno son los alumnos que les quedó alguna asignatura en la convocatoria ordinaria, en su centro de procedencia, de secundaria, y que han aprobado en la convocatoria extraordinaria. Y también tenemos un grupo de alumnos que, habiendo aprobado la prueba de acceso a la universidad en convocatorias anteriores, se presentan para subir nota en alguna de las asignaturas. Hay siempre las asignaturas de la fase voluntaria que puede ponderar para el acceso a la universidad en años venideros. El plazo de preinscripción en las universidades finaliza el próximo viernes 9 de julio, por lo que los estudiantes deberán hacer este proceso antes de conocer sus notas. Asimismo, para los estudiantes infectados o que presenten síntomas de COVID-19, se han tomado medidas excepcionales para que puedan realizar estas pruebas en un entorno seguro. Y para estos alumnos, que puedan haber en todas las universidades valencianas, haremos una convocatoria excepcional a finales de este mes para que puedan realizar las pruebas una vez que hayan finalizado su periodo de confinamiento. Hoy, martes, los estudiantes han realizado el examen de Historia de España. Hemos querido saber de primera mano qué piensan los futuros universitarios, si van a lograr una plaza para estudiar en la universidad o, mejor aún, si van a poder lograr entrar en la carrera de sus sueños. Escuchamos al estudiante del Colegio San José Artesanos Salesianos de Elche, Daniel Sánchez Aragonés, que nos habla de cuáles son sus expectativas al acabar las PAU. Pues, a ver, he estudiado bastante, he trabajado bastante. Sobre todo, he asignaturas como Historia, que son muy de estudiar, más que las prácticas, también teniendo en cuenta las específicas que voy a hacer de Economía y Filosofía. Pero sí, yo creo que no necesito demasiada nota para meterme a la carrera, o sea que sí, supongo que lo conseguiré. Por otra parte, también hemos querido saber la reacción del alumnado frente al primer examen. Escuchamos a la estudiante del Instituto, Sixto Marco de Elche, Laura García, que hace un pequeño balance de la primera prueba. El examen yo pensaba que iba a ser más difícil, yo he cogido el siglo XX, las preguntas han sido dos y son las dos sobre el franquismo, o sea que bastante fácil. Parece ser que Laura García no es la única con esa opinión, ya que por lo general son varios los alumnos que han salido del examen bastante contentos y satisfechos. Escuchamos al alumno del también Instituto, Sixto Marco de Elche, Carlos González Fernández. Me esperaba el examen que podría ser, pues, o fácil o difícil, no sé. Me lo esperaba más difícil, ha sido fácil, pero tampoco ha salido de 10, tampoco. Este solo ha sido el primer día de las pruebas de acceso a la universidad, por tanto, ya falta poco para ese último empujón. Desde Radio UMH os deseamos a todos y todas mucha suerte en los exámenes. La UMH celebra la graduación de la decimotercera promoción del grado en periodismo. Dayanara Coronado, adelante. La Universidad Miguel Hernández ha celebrado la graduación del estudiantado de la decimotercera promoción del grado en periodismo. El acto, celebrado en la Plaza Centenario, frente al Palacio Deportes del Campus de Elche, estuvo presidido por la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Carmen Victoria Escolano Asensi. El vicerector de Estudiantes y Coordinación, José Juan López Espín. El vicedecano del grado en periodismo, Félix Arias. Y el representante del claustro elegido por los estudiantes, José Luis González Esteban. Durante la ceremonia, intervinieron los estudiantes de la UMH, Ángel Noguera y Claudia Cosar. Por su parte, la decana Carmen Victoria Escolano Asensi fue la encargada de clausurar el acto. La UMH organiza la presentación online del libro La vida en común, los hombres que deberíamos ser después del coronavirus. Borja Quiles tiene todos los detalles. La profesora del Área de Antropología Social de la Universidad Miguel Hernández, Anastasia Tellez, moderará y clausurará mañana miércoles 7 de julio la presentación del libro La vida en común, los hombres que deberíamos ser después del coronavirus, del autor Octavio Salazar. La actividad arrancará a las 5 de la tarde en formato online. El profesor Carmelo Hernández Ramos será el encargado de presentar el libro, publicado por la editorial Galaxia Gutenberg. Esta actividad está organizada por el Observatorio de las Masculinidades del Grupo de Investigación ECULGE, Economía, Cultura y Género de la UMH, que dirige la profesora Tellez. El Consell General de Rectores i Rectors de la Xarxa Vives d'Universitats, de la qual forma part la Universitat Miguel Hernández, ha aprovat la Carta d'Universitats i Cultura. El document és fruit d'un procés col·laboratiu d'anàlisi, reflexió i debat al voltant de la dimensió cultural de les universitats, en què han participat més de 60 expertes i experts que desenvolupen la seva tasca als òrgans de Govern universitaris i als equips responsables de la gestió d'aquest àmbit. L'aprovació de la Carta per part del Consell General de la Xarxa Vives suposa el compromís i la posta ferma de les universitats per enfortir la cultura a les institucions d'educació superior. De fet, la premissa sota la qual s'ha desenvolupat el projecte des d'un primer moment ha estat la concepció de la cultura com una funció irrenunciable de les universitats, de servei públic, com són la docència i la investigació. Investigadores de la UMH realizan proubas físicas a la plantilla del primer equipo del Elche Club de Fútbol. Elena Sanz, què ens trae sobre aquest asunto? Investigadores del Centro de Investigació del Deporte de la Universitat Miguel Hernández han realizat una bateria de proubas físicas a la plantilla del primer equipo del Elche Club de Fútbol para establecer un perfil de riesgo de lesión, así como de rendimiento neuromuscular, antes del inicio de la temporada 2021-2022 de la Liga Santander. Esta actividad es fruto del convenio de colaboración suscrito entre la UMH y el Club Franji Verde, que permitirá al cuerpo técnico establecer objetivos individualizados de entrenamiento para mejorar el rendimiento y reducir el riesgo de lesión de los futbolistas. En concreto, los investigadores de la UMH han valorado el rango de movimiento articular, la estabilidad dinámica de la rodilla, la fuerza isométrica de la musculatura isquiosural, así como los niveles de fuerza y asimetría entre piernas durante el salto, la caída y el cambio de dirección en acciones explosivas. Las pruebas se han realizado en el Centro de Investigación del Deporte, ubicado en el campus de Elche de la UMH. Nosotros nos despedimos ya, pero la actualidad de la Universidad Miguel Hernández sigue en las redes sociales. Mañana les traeremos nuevos asuntos, como siempre a la una de la tarde en nuestros diales y a través de la radio online. ¡Disfruten de la tarde! ¡Saludos y salud!